En que pudiéramos estar pensando en una alternativa que en el caso de la caña, que le llaman a la huasteca de la caña quedada, que no pudiera entrar al ingenio, que pudiera ser parte de esa estrategia, que pudiera ser parte de la solución a la demanda de correr que tenemos en altiplano, zona media y zona centro y medio. Y eso puede ser una de las alternativas importantes porque aquellos productores de caña que no van a alcanzar a meter su producto al ingenio, que eso pudiera ser con doble propósito, ayudar al productor cañero para que tenga su ingreso este año y con eso mismo ayudar a los productores del altiplano y zona media.